...y los miembros de la CONAIE obstaculizaron el trabajo periodístico a comunicadores de Ecuador TV en el parque El Arbolito tras la marcha del día viernes. No querían que se grabe cómo se acaban arrastrando a una persona que ellos consideraban una infiltrada. ¡Ey! ¡Cuántos gravas estamos hachos hoy! ¡Cuántos gravas estamos hachos! ¡Cuántos gravas estamos hachos! ¡Cuántos gravas! Realizar el trabajo periodístico durante las marchas convocadas por la CONAIE y organizaciones sindicales es cada vez más difícil. Constantemente los camarógrafos son impedidos de grabar ciertos eventos que los líderes del paro consideran no adecuado para sus intereses. ¡Apago! ¡Está grabando! ¡Fuera! ¡Fuera! En las imágenes podemos advertir cómo un grupo de indígenas obstaculiza la cobertura a trabajadores de Ecuador TV. ¡Apago! 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 Inmediatamente rodean a camarógrafo y reportero y con palabras intimidantes los obligan a abandonar el sitio. ¡Vamos a llevar foto! ¡Apago! ¡Apago! Es lamentable que grupos que dicen luchar por las libertades en la práctica hagan todo lo contrario. Cleber Aranda, Gama Noticias.